Yo estaba pensando que el hombre que tiene ahí la chaqueta era Albert Pujol, idéntico pero es Omar Enriquez de Venezuela junto con el boricua Elvis Crespo. A ver, ¿estás escuchando, Avel? Mira, es que estoy deseando escuchar también el disco, ese es el tatuaje, que es un disco prohibido, loco. Ya se lo mandé al TIN ahí, a ver si TIN. Vamos a ver si TIN la recibió con el pecho, la baja tierra, un saludo para Elvis Crespo. Ahí está. Vámonos. Vamos a escuchar algo poquito más con Elvin. Oye, 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 estamos hablando, déjame acompañarte, tú eres un vagabundo, ¿quieres escuchar el tatuaje? Porque dije que la canción es fresca. Ave María, es purísima, dale, dale, ponla, ponla. La volviste, la volviste en noticia enseguida, tú hizo todo lo prohibido. ¿Cómo te gusta? Es que después me tienes que explicar una vainita que hace tiempo estoy por preguntarte. Elvin definitivamente tiene esa mezcla antillana. ¿Tú no tienes familia boliviana, Elvin? No, digo que sepa, yo no sé si el país mío hizo maldades por ahí, pero no, 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 yo soy, yo nací en Nueva York y crecí en Guaynabo, Puerto Rico. Aunque nací en Nueva York, me considero boricua, me considero, me considero guaynabeño. Más guaynabeño que en Nueva York y en Nueva York. Más guaynabeño. Sí, yo nací, pero a los seis años me fui para Guaynabo, Puerto Rico, que es un pueblo prácticamente cerca de la capital. Y ahí fue que comencé a recibir las primeras influencias del Gran Combo, Gilberto Santa Rosa, Boy Valentín, con Cano Estremera, Sonora Ponceña. Porque aunque yo canto merengue, los merengues míos son improvisación y coro, soneo y coro. Esa es la influencia que yo recibí de Puerto Rico, de escuchar La Plena, La Bomba y Mal Rivera y todos los artistas que te comenté. ¿Cómo es que se llama el pueblo tuyo? Guaynabo. Guaynabo City. ¿Qué es lo que se come por allá? ¿Cuál es el plato bacano de allá? Guaynabo es arroz blanco con habichuelas, no te compliques, manténlo simple. Mavi. Keep it simple. Y Mavi también, se toma Mavi también. Arroz blanco con habichuelas y chuletas. Tú me avisas que yo te llevo a la casa de la maimía que es un excelente arroz blanco con habichuelas y chuletas. Pero aquí eso fue lo que comimos ahorita. Ahorita, ¿verdad? Pero ahorita fue chicharrón. Y no, y arroz blanco y habichuelas. Sí, mi lado. Está muy bueno. Oye, nosotros los boricuas y ustedes los barranquilleros somos muy similares. Somos muy similares. Oye, hay cosas que uno no, que ya se deben enterrar y tal, pero siempre en el colectivo periodístico del mundo quedan algunos interrogantes. Y nos damos cuenta cómo lo atienden a uno en el avión, que le dan la almohadita, que le dan la sabanita. Ya yo enterré eso. Ya yo enterré eso en la tumba del pasado. Hoy es otro día. No, 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 espérate, espérate. Es que no vamos a hablar de nada. Oye, espérate, espérate, que tú me estás preguntando y yo te estoy contestando. Espérate tú. No, no, yo todavía no he terminado la pregunta. Pero ya yo se me lo vea que tú vienes. No, 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 espérate. Muchos compañeros, muchos compañeros tuyos preguntan lo mismo. No, no, no. Muchos compañeros tuyos. Yo tengo que, mira, agarrar el toro por los cuernos y circunscribirme en lo que yo vine aquí, que fue promover una canción nueva con Omar Enrique. Déjame acompañarte, que lleva 12 semanas, número uno. Lleva 12 semanas, número uno, en el chat tropical. Y de ahí no me voy a salir. Bueno, no te vas a salir. Mira, mira, mira. Vamos, vamos a... Espera que Dios te haga la pregunta. Para que veas tú que no tiene nada que ver con ese pasado tuyo, que de alguna manera generó muchos interrogantes a nivel... Se te había cortado, a ver. Se te había cortado. Si caes la pregunta de Dios. A ver, se me había cortado. Yo le estaba diciendo a Elvin Crespo que muy pocas veces los latinoamericanos le hemos cogido el tumbado al fenómeno global. Y hay actos y hay situaciones, circunstancias, en la vida de algunos artistas que generan noticias a nivel global, a veces sin proponerse. Por ejemplo, yo te apuesto a que si nosotros ponemos en la balanza mundial un hecho que te ocurrió a ti con este disco que estás lanzando, de este disco que estás lanzando no tienes ni idea, ni idea a nivel mundial. Y resulta que evidentemente hoy los artistas y todo el mundo que llegue a los medios de comunicación regularmente tienen el sueño, la fantasía, de que el planeta entero se entere de su actividad. Por eso a veces nosotros los latinos nos encerramos en el fenómeno local y estamos desperdiciando una franja global. Por eso me parece un poquito limitante que tú sin que yo te haya terminado de hacer la pregunta ya tú estés cancelando el tema. Entre otras cosas, porque nosotros somos tus anfitriones en este momento y realmente el que pone las condiciones en la entrevista soy yo, el medio, no tú. Sí, pero tú llegas en plan de promover tu disco. Sí, pero yo no estoy en la obligación de contestarte algo que tú me estés preguntando. Porque yo no estoy en la obligación de entrevistarte. Pues no, pues yo me voy a decir, no hay problema, yo me retiro. No hay problema. Te agradezco mucho tu visita, que me pareció buena. Y yo te sentía más inteligente. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Déjame acompañarte. Nos vemos en la próxima semana. Dios los bendiga a todos. Linda tarde. Bueno, chao, 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 chao. Los artistas definitivamente quieren, el medio les ayuda a promover su música. Elvis Crespo es un tipo que está medio quemado. Ya él no vende disco. Se tuvo que meter en el reggaetón. Y lo estamos tratando, lo invitamos y lo hacemos. Y ya entonces quiere poner las preguntas. Eso a mí me parece una actitud irrespetuosa. Nosotros no tenemos la obligación. Además, no somos especialistas en música. Manejamos otro tipo, otro circuito en la información. Y estamos dándoles la oportunidad. Ellos no van a promover su disco gratis por amor al arte. Ellos necesitan dar a conocer su producto. Y los medios de comunicación, la radio sobre todo, es la que ayuda a vender y a promover los discos. Entonces, nosotros hemos tenido conversaciones con los artistas porque siempre hemos creído que no hay preguntas malas. Hay respuestas mal concebidas. Si tú estás preparado para ir a un medio de comunicación, tienes que de alguna manera estar preparado para estas preguntas que pueden tener una dimensión distinta aun cuando el hecho sea viejo.